Acabamos de ajustar el encuadre para que se vea que nada más mía nomás. Eres la estrella de Chow. Lo dice él solamente. Vamos, dijimos que vamos a hacer corto para... para cumplir con la palabra de mi papá, que él tenga la memoria a las 5. Él disfruta mucho. O sea, hay personas que él está solo cocinando, nosotros aquí haciendo el video. Pero él disfruta muchísimo, cocina. Él coloca música, se toma unos roncitos. Aquí en Chile están tomando ron, pero en Venezuela toma de la polca. Se toma sus rones, su polca, mientras escucha música, habla con los amigos, a veces chatea. Y le encanta. O sea, tampoco vaya a haber de que nosotros estamos aquí, digamos, divirtiéndonos. Y él allá, solo, como que está cocinando. Pero a él le encanta. Le gusta que sea un poquito más largo siempre. Sí, para tomar semana. Ajá. Este es un libro que se llama... Bueno, igual, como digo, esta serie se trata de autobiografía. Memorias, confesiones, diarios. Y es Memorias de un venezolano de la decadencia. Publicado en 1927 por José Rafael Pocaterra. Que fue un escritor venezolano. Que es más conocido por cuentos grotescos. Pero también escribió una novela que se llama Tierra del Solamada. También está en Maracay. Básicamente, Memorias de un venezolano de la decadencia. Habla sobre... No solamente... Pero gran parte es de su vivencia en los tres años que él pasó preso en la rotunda. ¿La rotunda? ¿La rotunda y la rotunda? ¿Rotunda? Lo de Gómez, la cárcel. Tres años que él pasó ahí, que eran los presos políticos. Mucha gente decía que ese era lo peor que le podían pasar. Porque los que entraban ahí no salían. Muy poco. Pocaterra fue uno de los pocos que pudo salir. A mí le ponían vidrio a la comida. Vidrio para que se murieran lentamente. Exacto. Como tortura. Y él cuenta ahí un poco eso de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Que tuvo 27 años en el poder en Venezuela. Y otras cosas más. Me marcó porque, más que nada, es un venezolano. Uno tiene que querer lo suyo. También lo suyo y lo de afuera. Pero también uno tiene que procurar... Porque si uno quiere lo suyo, es como el autoestima. Si uno te quiere a ti mismo, los demás no te van a querer. Y si tú no quieres tu literatura, en el caso del escritor, o lo tuyo... Y tu criterio se va... Si, exactamente. Y tú vas formando, digamos, un criterio. Es un libro que es crudo, fuerte. Él también estuvo en una expedición comandada por Román Chan. El Gaucho. ¿Román de Gaucho? Sí. Que intentó en el barco Falke. Que hablamos de la novela Falke en otros videos al principio. Que llegó a Kumaná en el 29 para derrocar a Juan Vicente Gómez. Él también estuvo ahí. Nada, un poquito como que la historia venezolana. Y ya vamos a cortar. Vamos que se puede, madre. Vamos que se puede, no jodas. Coño, para no estar... Para cumplir con papi. Para cumplir también con nuestro compromiso. Que esto no sea tanto compromiso. O sea... Con cariño. Pero también... Yo también a veces creo que a las cosas hay que poner como un... Como un límite. Una fecha para que también uno... Porque si uno también va por la vida así... Ah, bueno, si quiero, quiero. Sino que tampoco. Una otra vez... O sea... A veces es bueno estar así relajado. Pero también otra vez es bueno. Es como marcarse... Sí. Es como una organización... Sí. Es como que intermedio. Exacto. Hay una cosa intermedio entre disciplina e intuición. Exacto. Intuición. O sea, hay un poco de intuición de que... Qué es lo que te suena. Qué es lo que tú quieras hacer. Pero también debe haber algo de disciplina. Una cosa y otra. Esto lo cortamos aquí. Casi cinco minutos. Vamos mamita. Vamos. 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 Vamos.